¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí Dopeyferes en un nuevo vídeo del Black Ops 2 y bueno, hoy os traigo una pequeña comparación entre los dos rifles de francotirador de cerro que hay en el juego el DSR-50 y el balista y bueno, os traigo esta pequeña comparación para que más o menos veáis que el de los dos se acerca más a vuestro estilo de juego porque aunque puedan parecer muy parecidos, cambia, cambia, cambia y yo no noto la diferencia todavía no están los datos de retroceso, daño, recargas y todo eso todavía es muy pronto, acaba de salir el juego hace unos pocos días pero bueno, yo ya jugué unas cuantas partidas con los dos y lo que estáis viendo son clips de unas partidas que, bueno, que pude grabar no son gran cosa, ya os digo que yo no soy de hacerme quad feed ni hacerme locuras con los snipers sino, bueno, son clips normalitos para que más o menos veáis cómo van los dos rifles de francotirador bueno, empecemos por comparar lo esencial, el daño, en esto creo que por un poco, por un pelito hace más daño el DSR-50 que el balista se nota porque el balista hace más hitmarkers que el DSR-50 que el cual también hace hitmarkers, sobre todo si le dais en las piernas a la gente y, pero bueno, el balista, aunque le des en el pecho varias veces, va a hacer hitmarker, ¿no? y eso, la verdad, pues es un punto a favor del DSR-50 que tiene un poquito más de daño, no sé cuánto tenemos que esperar las tablas de daño y demás para saber en cuánto está la diferencia pero yo lo tengo claro que sí que hay diferencia, aunque sea muy, muy, muy poca porque lo que he jugado, el DSR-50 ya lo tengo a tope de nivel el DSR-50 hace menos hitmarkers que el balista y, bueno, otro tema importante es el tamaño del cargador ahí el balista gana, el DSR-50 tiene 5 balas normal y sube hasta las 7 balas si ponemos los cargadores ampliados en cambio el balista ya tiene 7 balas de serie y sube a 10 si le ponemos los cargadores ampliados eso, la verdad, es un rifle de cerrojo que, bueno en un rifle blanco tirador vale mucho la pena porque en este juego, recordemos, no hay prestidigitación sería un accesorio que tenemos que añadirle que es el de los cargadores para hacer la recarga rápida y perderíamos un slot de accesorios, ¿no? por poner ese accesorio para recargar rápido y, bueno, ahí el balista gana ya que tiene unas pocas balas más, ¿no? sin cargadores ampliados tiene 2 más y con cargadores ampliados tiene 3 más lo que nos permite estar más tiempo sin hacer la recarga bueno, el tema después está, ¿qué más? el tema de la movilidad, agilidad pensamos que los jugadores, el personaje se mueve de forma diferente más ágil, más velocidad y demás con el tema de las armas porque algunas pesan más y demás ahí están igualados yo noto que... y ahí sí que ya hay tablas, creo y ya lo estuve mirando y en cuanto los dos tienen un 95% de movilidad al jugador le restan un 5% entonces en temas de moverse rápido y demás está igualado los dos, ¿no? y en el resto más o menos está igualado son dos snipers muy, muy, muy parecidos, ¿no? pero que tienen esa pequeña diferencia esa pequeña diferencia que es el daño y el cargador lo cual puede hacer que te desmarcas hacia uno o hacia otro además el tema... bueno aparte del tamaño del cargador está el tema del tiempo de recarga que no lo comenté pero creo que es un poco superior el del DSR-50 que no me sale, que me trabo la lengua que el del balista pero bueno, muy, muy, muy poco la diferencia, ¿no? a mí personalmente me gusta más el DSR y ya os digo que es porque hace menos hitmarkers, ¿no? con el balista tienes que acostumbrarte a disparar siempre en la parte de arriba del pecho-cabeza porque hace muchos hitmarkers yo creo que al balista lo que hay que ponerle es la bala de punta encamisada para que no haga tantos hitmarkers y la verdad eso, perder otro accesorio, ¿no? que el DSR sinceramente no le hace falta las balas de punta encamisada por lo cual puedes usar los slots de accesorios en otros que vienen muy bien como la CPU de la mira para el tema del retroceso de la mira y demás, ¿no? que se agradece mucho y otros accesorios como, bueno, cargadores ampliados y demás y bueno, está acabando el vídeo ya veis que los clips, como os dije son bastante normalitos yo personalmente, como digo, me quedo con el DSR pero el balista la verdad tiene su encanto, ¿no? es lo bueno lo que tiene que tiene un encanto de no sé, de el DSR es un arma muy bestia calibre 50 y demás pero el balista tiene esa forma la forma de disparar, el sonido y demás tiene un encanto que, bueno que gusta jugar con él pero en cuanto a cuestiones técnicas de daño y demás el DSR 50 está por encima por lo menos a día de hoy, ¿no? que a lo mejor después los toqueten un poco que eso no podemos saber cómo acabará dentro de la temporada el tema, ¿no? bueno, like favorito si os ha gustado y bueno, espero en vuestros comentarios saber cuál os gusta más de los dos si habéis probado los dos el DSR 50 o el balista y nada chavales nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima chao chao Gracias.